Me da mucho gusto esta noche presentar a Fausto, Fausto Costa, presidente ejecutivo desde abril del año pasado, del año 2018, presidente ejecutivo de Nestlé para México y me da mucho gusto presentarlo por varios elementos. Uno, por un lado, porque sin duda es un CEO global con una gran experiencia, pero además porque conoce probablemente como pocos la región en América Latina. Conoce lo que implican los mercados emergentes, siendo originario de Brasil, habiendo sido director general de Nestlé para Venezuela y desde el año 2012 y desde el año 2018, pues encabeza las actividades, pues sabemos de uno de los grandes grupos, me atrevo a decir, no sólo de alimentación, sino de nutrición, de investigación, de desarrollo, de tecnología de punta para uno de los sectores clave para cualquiera de las sociedades y en términos amplios para la humanidad. Fausto, nos da mucho gusto tenerte en el IPADE. Tiene una amplísima experiencia, habla tres idiomas, seguramente podrá hacerlo en español, pero tal vez con algún toque brasileiro, siéntete con toda la tranquilidad y confianza de encontrar en el IPADE un lugar que siempre queremos abrir puentes de diálogo por el bien de la comunidad empresarial. Y no quiero dejar de mencionar, agradecer a Claudia, su esposa, que también nos acompaña esta noche aquí en el aula. Fausto, bienvenido a Esta Tu Casa, el IPADE. Desde abril del año pasado, asumo la operación de México, un país muy atractivo para Nestlé, un país de muchísima importancia. Para que ustedes conozcan un poco, la economía mexicana está como la décima segunda economía a nivel mundial. Para Nestlé, a nivel mundial, México es su quinto país más importante. Entonces, esto significa que México para Nestlé tiene un peso bastante más fuerte do que representa la economía mexicana. Siendo una compañía global, que está presente en prácticamente todos los países. Nestlé está presente en 194 países del mundo. Es una compañía verdaderamente global, una compañía de mucha tradición. Vamos a cumplir 152 años de historia a nivel mundial. Una compañía que ha crecido, que ha adaptado, ha avanzado de acuerdo a la evolución. Y seguramente también parte de este ADN que tiene Nestlé. Es, a pesar de ser una compañía global, yo digo que somos una compañía global de sabor local. Entonces, entendemos mucho el sabor de cada país donde actuamos. Cuáles son las características de este mercado, de la sociedad, de la gente, de los consumidores, para que podamos ser exitosos y poder desarrollarse en todos los países donde actuamos. Otra característica bastante única en Nestlé es que su país de origen representa muy poco para la compañía. La mayoría de las compañías globales, siempre su país de origen de donde nace, es su gran mercado, uno de los principales. Si eres una compañía americana, francesa, alemana o propia mexicana, que se internacionaliza, normalmente su país de origen sigue siendo su país más importante, uno de los principales. En el caso de Nestlé, no. Suiza no representa ni 2% de las vendas de Nestlé a nivel mundial. Entonces, es una compañía de origen suiza, pero que se desarrolló en todo el mundo. Esto habla mucho de la capacidad de adaptabilidad de la compañía y de entender las oportunidades que cada país ofrece. Nestlé tiene varios programas que nosotros llamamos la filosofía de creación de valor compartido. Y tenemos varias áreas con muchos compromisos con el país donde operamos. Entonces, para las familias, los individuos, tenemos todo lo que llamamos Nestlé para niños saludables, donde buscamos traer nociones de nutrición a las futuras generaciones para que podamos ser una sociedad mejor alimentada y mejor nutrida. Tenemos todo lo que llamamos de buscar adaptar el portafolio de productos a la mejor nutrición. Tenemos la parte de las comunidades, todo el trabajo con el campo, lo que llamamos desarrollo agrícola. Tenemos también muy fuerte el programa Iniciativa por los Jóvenes. Y toda parte del planeta, todo lo que estamos haciendo para el medio ambiente y para todo el tema de hoy en día, que está bastante en moda en las discusiones en los foros globales, que es todo el tema del uso del plástico. Aquí hablo algunos temas sobre esto. Primero, ¿cuál es el propósito de Nestlé? Nestlé tiene un propósito a nivel global que es, y por favor, para que entiendan bien, que es muy importante, es mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Esto es lo que nos guía como organización, como corporación, en todo nuestro desarrollo, en todas nuestras estrategias de negocio. Siempre dentro de este propósito organizacional, mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Es una visión de largo plazo, eso no es un propósito de corto plazo, pero esto nos guía, nos da una dirección de todas nuestras acciones. Hablando de esos programas, por ejemplo, el tema plásticos. ¿Por qué plástico ha ganado tamaña relevancia hoy en día? Acaba de haber el Fórum de Davos en Suiza y fue uno de los grandes temas platicados. Porque a medida que nuestra humanidad crece, ya somos 7 billones de habitantes en el planeta, ya vamos caminando para 8 billones de habitantes, crece el consumo, mejora la renda, también la gente consume más, y el plástico es el tipo de empaque en sus distintas variedades, sea PET, PVC, polietileno, todos los tipos que más se utilizan en términos de reciclaje y reciclabilidad. Estos dos temas hoy es lo que todas las grandes empresas, corporaciones a nivel mundial, están invertiendo esfuerzos, tiempo, tecnología, porque necesitamos, como empresas, como sociedad, como gobiernos, atacar el tema. Si no, estamos no asegurando que nuestras futuras generaciones tengan el mismo planeta que nosotros tuvimos. Y esto no se permite más. Para dar un solo ejemplo, y hay un estudio que comproba, la cantidad de plástico que hay hoy en los océanos, en el mundo, se sigue creciendo a esta tasa, y en el año 2030 va a tener más plástico que peces en los océanos. Imagina esto. Vamos a tener océanos en el mundo que va a tener más plásticos, flotando en el fondo, que peces. O sea, no podemos. Entonces, ese es uno de los grandes temas. Recientemente, varias empresas a nivel global, Nestlé hace parte de esa iniciativa, generaron un fondo de inversión para buscar nuevas tecnologías, de un billón de dólares. O sea, un mil millón de dólares para invertir nuevas tecnologías relacionadas al tema plástico. Nuestra historia con los niños. Nestlé por los niños saludables. Aquí tiene un poco la trayectoria de lo que este programa viene avanzando en México. Y el compromiso que acabamos de lanzar el año pasado. Este programa cambió de nombre a lo largo de su historia, pero México ha sido un país muy exitoso. Y Nestlé lanzó el año pasado una iniciativa que quiere impactar a 50 millones de niños en el mundo sobre cómo mejorar su nutrición. Y a México nos toca 5 millones de niños que queremos impactar hasta el año 2025 con relación a nutrición. ¿Qué significa este programa? Este es un programa donde trabajamos con muchos actores, donde tenemos trabajo con los maestros, los alumnos y los papás, las mamás de estos niños de escuelas públicas por todo México. Tenemos ya más de 6 mil escuelas donde actuamos con este programa en México y nuestro objetivo es llegar a 100% de las escuelas públicas de México con este entrenamiento. Es un entrenamiento que buscamos pasar el conocimiento para que esta comunidad, esta escuela, tenga la mejor condición de información de nutrición. Es un programa que no se habla de producto de Nestlé, no se habla de marca, se habla de nutrición, se habla cómo una comunidad rural puede utilizar sus propios alimentos que produce y que muchas veces la gente no sabe. La gente, por ejemplo, bota una cáscara de banana, de banana, porque no sabe el valor que tiene nutricional. De aoyama, cómo cocinar los alimentos, cómo preparar mejor para los niños, por ejemplo, para enseñar el tema de los vegetales, hacemos pláticas con técnicas de teatro con los niños, donde los personajes se vesten de distintos vegetales, uno es una zanahoria, el otro es un tomate, el otro puede ser un pimentón, y donde a través del teatro, de la manera lúdica, buscamos enseñar a los niños lo que tiene cada valor nutritivo de esos alimentos. Entonces, uno dice, bueno, pero yo soy verde, porque tengo el color de la naturaleza. El otro dice, no, y tú eres, tiene mucha pena porque está rojo. No, pero yo soy rico en beta caroteno. Ay, ¿qué es el beta caroteno? Entonces, es una tática, una plática bastante lúdica de enseñar a los niños a cómo hacer mejor su nutrición. Es un programa de alto impacto, y nosotros vamos a impulsar aún más en México este programa. Por ejemplo, el tema de las porciones. Distribuimos en estas escuelas lo que se llama un plato, lástima que no tenga un plato de verdad, plástico, pequeño, con el tamaño y las figuras de lo que debe tener este plato. Cuánto debe ser la porción de carbohidrato, cuánto debe ser la porción de proteína, cuánto debe ser la porción de fibras, de vegetales, para que el propio tamaño del plato, y con la figura bastante bonito, atrativo, ayude a que a la hora de servir a este niño no se ponga demasiada comida, porque esa es la cantidad que él necesita. Hay varias maneras, pero esta es una forma que queremos impactar la sociedad y de verdad atacar un tema tan importante en México, que es el tema de la nutrición, y dentro de la nutrición, de la obesidad también. En México hemos logrado reducir 9.000 toneladas de azúcar de nuestros productos, 6.000 toneladas de grasa y más de 100 toneladas de sodio que han sido retiradas. Hemos buscado adaptar productos como los cereales, cereales de desayuno, todos usando harina integral para que podamos propiciar el mejor provecho del grano, de la harina de trigo. En la línea Gerber, por ejemplo, hemos eliminado cualquier tipo de conservante, cualquier tipo de aditivo. El azúcar que tiene hoy una papilla Gerber es puramente el azúcar natural de las frutas que compone. No hay ningún aditivo. Todo este trabajo de aperfeiçoar y quitar cosas que creemos que es el camino correcto, que toda la industria tiene que hacer ese esfuerzo, junto con varias otras actividades que tienen que ser hechas para buscar siempre la mejor nutrición. En la área rural, el campo, esto es parte también del ADN de Nestlé desde nuestra origen. Nestlé empezó el año 1866 en Suiza y empezó cercano al campo, en ese caso a la cadena láctea, a las vacas, y empezando por el tema de la leche. Entonces, aquí Nestlé tiene distintos programas. En México tenemos el programa para cafés. Somos en las tres cadenas, leche, cacao y cafés, un gran comprador, pero también invertimos mucho en el campo para mejorar la productividad del campo, las buenas técnicas de producción, mejorar también el cuidado con el medio ambiente y la mejor calidad de los productos. A nivel de café, son total México hoy en día, más de 100 mil productores agrícolas y hemos invertido en los últimos años más de 200 millones de pesos en el campo. Sector cacao también y la parte láctea también. El tema, como decíamos, de otras oportunidades y compromisos que hemos asumido en México en términos de frutas y vegetales es tener 100% suprido localmente, buscar también desarrollar en los casos que sean necesarios, porque en algunos casos teníamos importación también. El caso de maíz también, que sea 100% producido localmente. Otro programa muy interesante que está ahora bastante de moda, yo diría, en México, con el nuevo gobierno, es todo el tema de los jóvenes. Donde nace este programa de una visión de las corporaciones, en el caso de Nestlé, de que tenemos que impactar a nuestros jóvenes. Porque vemos que hay un gran gap entre terminar la parte de estudios de secundaria e ingresar en el mercado de trabajo. Y un país crece a medida que generamos más oportunidades a nuestros jóvenes. Nestlé México lanza en 2015 este programa de iniciativa por los jóvenes. Ustedes pueden tener aquí la idea un poco de lo que ya fue impactado en los distintos, tanto de contratación, cuanto de ganar competencias, de se preparar, de tener soporte, entrenamiento. Ya estamos hablando de casi 500 mil jóvenes impactados en entrenamiento, ese medio millón de jóvenes en México y la cantidad de aliados que tenemos. Y una gran felicidad, logramos incluir ese programa, el tema de los jóvenes, en la agenda de los países que componen la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Chile y Perú. Esto es parte de la Alianza del Pacífico. Tenemos siempre un gran evento anual dentro de la Alianza del Pacífico. Y la gran alegría que puedo comunicar a todos ustedes aquí es que este año nos toca a nosotros, a México, hacernos los anfitriones del evento de la Alianza del Pacífico de los cuatro países aquí en México. Donde buscamos traer gente de principal conocimiento a nivel mundial sobre el tema del empleo del futuro, agroemprendimiento, nuevas tecnologías y también traer muchos jóvenes, invitamos jóvenes de los cuatro países, es un evento que tenemos como dos mil personas, normalmente invitados, gobiernos de los cuatro países y entidades, asociaciones, empresarios, para que de verdad ganamos cada vez más tracción en este programa. Creo que es una gran felicidad que México tenga hoy un programa como Jovens Construyendo para el Futuro. Nosotros desde el inicio buscamos acercarnos, alinearnos esfuerzos, porque creemos que cuanto más participación tengamos, más vamos a poder impactar a todos los jóvenes mexicanos.